¿Qué papel crees que cumpla el lenguaje inclusivo en la cuestión del movimiento LGBT? Pues creo que mucho de eso también se lo debemos al feminismo. O sea, cuando empezamos a nombrar todas y todos antes del todes, pues sí fue como un... Primero nombrar que las mujeres no eran agentes públicos. O sea, no estaban en la vía pública cuando en los 50. No votaban, no eran contadas como ciudadanas. Entonces, pues primero se lo debemos a eso, como primero nombrar a las mujeres. Y después de eso, las disidencias sexuales fue como... Pues... Es cierto, si no nos nombran no existimos. Entonces... Si yo quiero tener un nombre ante el Estado-Nación, que solo acepta hombres y mujeres, no puedo existir, o sea, no existo ante el Estado y tengo que entrar. O sea, para tener una cuenta de banco, tengo que tener un acta de nacimiento. Para tener un seguro social o tener un trabajo, tengo que tener un acta de nacimiento. Para entrar a la escuela, tengo que tener un acta de nacimiento. Demostrar que nací en México. Tener una nacionalidad. Y para tener una nacionalidad y todo eso, tienes que tener un género que les ponen ahí sexo. Ni siquiera género. Y para eso hay dos opciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya es legal que... Si hay como una brecha que abrieron en Jalisco para que te puedas poner el marcador que tú es como que tú pongas tu género autopercibido. Pero incluso aunque te dejaran hacer el registro civil, las otras dependencias de México no cambiarían. No te lo permiten. Porque pues son distintas cosas. Sí, es algo del Estado, ¿no? Y si quisieras abrir una cuenta de banco, pues tampoco podrías porque tienes que poner si eres hombre o mujer. Y si quieres salir del país, y es un país que no... Es un show. Entonces, no se puede. O sea, como que todo el sistema está hecho para hombres y mujeres. Y porque, pues, todo este trasfondo que vamos a estar hablando de... Y otras cosas que no tienen nada que ver con el género. Sí. Que pareciera que no tienen que ver con el género. Pero en realidad sí. ¿Y cuál crees que sea una posibilidad de que como Estado pueda haber un cambio en ese sentido? O sea, si tú llegaras a... Ya yo le pregunté a Cristina la misma pregunta, pero acerca del movimiento feminista. Si tú pudieras tener el poder de hacer un cambio en la comunidad LGBT o hacia la comunidad LGBT, ¿qué es lo primero que podrías proponer? ¿O crees que se puede hacer algo? ¿Cómo lo ves tú desde dentro? No lo sé. Hay tantas cosas. Pues, creo que ni siquiera comenzaría como que sería un dominó. O sea, ni siquiera comenzaría como algo que pareciera tan de la comunidad LGBT. Más bien creo que empezaría desde el patriarcado mismo. Yo siento, y estoy firme en esto, que todo lo que es feminizado, o sea, como que todo lo que a los ojos de los demás es feminizado, es precarizado. O sea, como que es violentado. Porque como que la masculinidad... La masculinidad es violenta en sí misma, consigo mismo. Entonces, cuando te sales fuera de esa masculinidad, eres leído como de cierta manera femenino, entonces menos que lo masculino. Y violentas a esas... Sea un hombre gay, sea una mujer, sea... Ya estás discriminando desde un inicio. Sí, porque por ser femenino. Porque se glorifica lo masculino. Sí, de hecho creo que podemos hasta decir de que, güey, porque es normal darle un beso a la mujer en el cachete cuando estamos saludando y al hombre, ¿no? Sí, y te les quedas viendo a los hombres que se dan un beso como son novios. Pero creo que lo que yo haría es trabajar... Como desechar por completo la masculinidad, así como borrarlo de la mente de las personas, o reconstruirla desde los cimientos. Porque creo que si las masculinidades dejaran de ser violentas entre ellas mismas, o sea, las masculinidades contra las masculinidades, las cosas serían mucho más fáciles para las mujeres y para las personas LGBT en general. Porque los hombres son violentos con los demás porque ellos mismos viven la violencia primero. Entre ellos mismos. La vara está puesta en la masculinidad. Pero en la masculinidad no se hace nada porque están acostumbrados a eso, a aguantar. Sí. Justo eso. Es como una norma de audio. Sí me he encontrado discursos de que, güey, ¿por qué no defiendes el feminismo si el feminismo también te va a aportar a ti algo, sabes? Sí, pero al final de cuentas sigue siendo un movimiento aparte. O sea, sigue siendo como... Los hombres tendrían que estar abogando porque, güey, los dejen de matar. Que el narcotrador deje... O que las cárceles dejen de ser prácticamente centros de concentración de vatos. Sí. O sea, los están matando un chingo. Y más que las mujeres, el pedo es que otros hombres los están matando. Ajá. Y luego. O sea... Ajá. Pero los hombres no hacen nada. Ajá. Entonces, sí. Creo que sería un dominó, cabrón. No lo hayan pensado, güey. Siempre demeritan la lucha de los asesinatos. Como que a los hombres también los matan, güey. Pues sí, pues... ¿Qué vas a hacer, güey? Sí, como defiéndete. Ajá. Reúnete con otros hombres para que te dejen de matar. O sea, estás mentándole madre al feminismo porque los hombres también los matan, pero, pues, sucede, güey. No estás haciendo algo. O sea, contéstale. Sí, güey. Ajá. Cabrón, ¿no? O sea, como... Sí, güey. Que vamos a hacer al respecto. Y... Responsabilícele, güey. Como las morras se responsabilizan. No, güey. No lo había pensado, güey. O sea, ahí... Si estoy muy marcado, güey. Es como así, pero no te estamos peor, güey. Y ya. Y dejando así, al aire libre. Sí. No, no mames. Pero que un hombre se dé cuenta dentro del privilegio que la tiene muy mal, pues cuesta mucho porque está en el privilegio. Le cuesta mucho darse cuenta que él también es víctima de eso mismo. No, y a cualquier persona. O sea, también vemos a gente, a mujeres diciendo, ah, las mujeres me han hecho más daño a mí que cualquier hombre. Pero, o sea, seamos sinceros. Sí. Seamos sinceros. O sea, a todas las personas puede suceder que vivimos dentro de una burbuja por X o Y razón o en X o Y burbuja y no tiene nada de malo, pues. Pero otra cosa es estar echándole a otras personas o estar demeritando lo que dicen otras personas solo porque no viven lo mismo que tú vives. Sí, pues esa sería mi respuesta. Dominó. Ok, pero ¿cómo lo podrías ver tangible eso? Ah, pues me pediste una utopía. Me pediste una utopía. Yo te pedí cómo lo podrías cambiar, ¿sabes? O sea, tú... Pero una utopía. Sí, la neta sí. Sí lo veo muy complicado en ese sentido. Y lo mismo yo creo que pasa con el feminismo. O sea, es mover la vara cultural. Pero ¿cómo? No tengo ni idea. Y ellas tienen un camino muy bien recorrido y han logrado muchas cosas. Pero pues los hombres no tienen hecho nada. Y va a seguir así, yo creo. Porque estamos en un privilegio, sinceramente. Así que, pues, ya saben, pues. Igual yo creo que se nos dio una... una buena... O bueno, se mostró... Se ha mostrado con el feminismo una manera de contribuir por parte del hombre a pesar de que digan no, no es tu lucha. No puedes ponerte el gafete que diga yo soy parte de... Pero, pues, también tú puedes hacer lo mismo desde tu privilegio hasta cierto punto meter... Es que justamente ese es el problema. Como buscan... ¿Tú ves un problema en el discurso ese? No, lo que... O sea, muy aparte de... O sea, no... Como que tengo cuestionamientos con ambas partes ahí. Sí. Justo por haber estado... O sea, el feminismo metí en aquí. Sí, por eso me llama la atención, ¿sabes? Tengo como cosas con ambas partes honestamente, pero... A lo que iba a decir es que... Como que... Yo justamente veo el problema ahí en los hombres que ven... Voltean a ver cómo violentan como... ¿Cómo le hago para no...? Como... Para ser... Hacia las mujeres. Como más... Como mejor. O hacia los gays. O hacia... No sé qué. Güey. Mira la violencia que te hacen los hombres alrededor y que tú les haces a ellos. Ahí empieza el pedo, güey. O sea... Volteate a ver a ti entre hombres. Como... ¿A quién le tienes más miedo? O sea... A otro hombre. O sea, tú lo primero... Cuando yo voy a un antro ahora... Me checan que si no llevo un arma y no llevo drogas. Antes no. Mi cuerpo actual... Con esa transición se lee como algo violento. ¿Por qué me leen como algo violento? Y antes no. Eso me ha hecho por llegar a esta conclusión. ¿Cuál fue la primera cosa que te llamó la atención a la hora de ya... Que la gente te ubicara con otra perspectiva? Caminar por la calle en la noche y yo cambiarme de acera cuando viniera una mujer pensando que la quería hacer sentir más segura. Porque yo había sido ella. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea... Pues... ¿Nomás sucedió? Y dijiste... ¡Wow! No puedo correr y decirle que soy trans. No, pues no. Entonces... Todo está bien. Pero de cuestión de tú vivir algo aparte de eso. O sea, de que... Un trato diferente. Una vivencia diferente a la hora de estar haciéndolo cotidiano. Digo, me imagino que también salir a la calle a caminar en la noche. Pues eso. Y lo que te digo del antro hace rato. O sea, para mí fue como... Me están tocando el cuerpo porque están viendo... O sea, me están asumiendo como algo bien potencialmente violento. ¡Wow! Esto no había pasado antes. Y es verdad. Pero también es como... O sea, como que... Hasta aquí tuvimos que llegar para que... Sí. No sé. La masculinidad es todo un tema para mí. ¿En qué sentido? Pues es un tema que no se ha explorado y que hay muchos cuestionamientos ahí. Sí. Más allá de hablar de feminismo, creo que ahorita me interesa más hablar de masculinidades. ¿Por ejemplo? Pues todo esto que te acabo de decir, güey. Sí, pues pero... Ya por cambio es un chingo. Pero o sea, tú a la hora de convivir con hombres también... O sea, ¿marcas esa pauta que dices? Por ejemplo, cuando hay algo que no te gusta dices, ¡ay, cálmate! O no sé, tú viéndolo desde la perspectiva de que ya viviste ciertas cosas y la perspectiva de que ves que es el problema en la masculinidad en sí, ¿cómo lo tratas? Sí, pero pues también hay espacios donde reconozco que si señalo me pongo en riesgo también porque al final no soy un vato cis. Entonces me ha tocado ir a un Uber y que empiezan a decir mamadas sobre mujeres y... O sea, como al inicio de mi transición antes de que pasara por completo como que decían algo y yo estaba como que no digas nada mejor. Síguele el rollo porque no va a ser que te descubran y pues vas en un Uber con un güey. Entonces sí ha habido como espacios donde sé que no puedo decir nada por cuidarme pero donde puedo lo hago. Pues claro, también tengo mis fallos, ¿no? O sea, tampoco soy santísimo. Entonces, claro que soy parte ¿Payos en qué sentido? ¿De que permite ciertas cosas? Todos somos parte de este mundo patriarcal. Sí, o sea, yo creo que también todos replicamos machismo. También viene de la mano con un comentario que hiciste de saber elegir las duchas, ¿no? O sea, a la hora de estar ahí viviendo ciertas cosas pues dices vale la pena ponerme a discutir con alguien que no conozco con un Uber que voy a... No me importa lo que haya vivido lo que va a vivir porque voy a verlo en nomás dos segundos. Sí, también es como qué tanto va a cambiar o sea, como que va a aportar esta discusión sustancial a su vida o sea, como a mi vida. O sea, por ejemplo, ya no me peleé en Twitter. Antes pasaba muchas horas de mi vida en debates de Twitter hace unos, no sé, cuatro años y realmente ¿qué cambiaba? O sea, nada. Prefiero prefiero pasar mis energías a hacer esto. Escribir. Hacer esto. Donde alguien sí me quiere escuchar porque para que alguien te escuche te tiene que querer escuchar y en Twitter no pasa eso. Entonces, si alguien va a escuchar este podcast lo quiere escuchar. Mejor les cuento qué pienso aquí. Así es. O doy un taller sobre esto. Ahí voy a hacer más impacto en 10 personas que en un rant de Twitter. Sí, sí, va a ser más nerfeado en Twitter. Sí, sí, la verdad es que no tiene sentido ponerte a pelear. Sí, además debe funcionar como policía conmigo mismo y con los demás. Policía social. Pues sí, o sea, sí, la gente comete errores todo el tiempo. No somos perfectos, estamos desaprendiendo un chingo de cosas. O sea, en Twitter funciona así como de que alguien dice una tontada transfóbica y yo aprendí hace seis meses que no debía decir eso y ahí voy a reunir a otro. Es como de güey, hace seis meses alguien quizás te enseñó como con toda la delicadeza que no digas eso o igual y no y te regañaron y tú haces lo mismo o igual y no y viste como funaban a alguien entonces tú aprendiste porque funaron a alguien tienes miedo y ahora estás haciéndole lo mismo a otra persona. No, o sea, no quiero que funcione no. Como persona trans prefiero que tengan como que me pregunten con respeto las dudas a que tengan miedo a preguntarme y que sigan haciendo las cosas mal. ¿Crees que hay un estigma a la hora de preguntarte y acercarse a ti en ese sentido? Sí. ¿Por qué? Como que siempre a ti te pasó ahorita como que estabas diciendo sobre la entrevista de Bárbara y me dijiste como no sé cómo se dice creo que lo dije bien la operación de resignación sexual sí, entonces como que sí, es que la busqué y decía resignación de sexo pues entonces yo me quedé ¿será lo mismo? Ajá, pero te digo está como este miedo y entiendo pero pues incluso a mí me ha pasado o sea, yo siendo trans me ha pasado que no sé, digo un pronombre mal y es como ay. Sí, pero viene con base en el respeto, ¿sabes? O sea, no con base en una inseguridad que la neta hasta se siente mal a veces dudar de las cosas y no entiendo por qué porque a veces dudamos de algo cuando simplemente es que la neta si y es se siente mal